Y recordemos que el plan de vacunación ya se encuentra en la fase número dos y es por eso que algunos transportistas están pidiendo al gobierno que incluyan a este sector debido a que puedan resultar contagiados debido a su trabajo. De las tres de la mañana hasta las siete que salimos de la noche, todo el día entonces. Este es el horario de la mayoría de motoristas del transporte público en la zona metropolitana de San Salvador. El contacto directo con cientos de personas ocurre a diario y de acuerdo a este sector incrementa el riesgo de contagio de COVID-19. Ante esto, consideran necesario que el Ministerio de Salud priorice su vacunación contra este virus. Sí, porque como nosotros nos mantenemos todo el día aquí con pasajeros, diferentes tipos de gente, no sabemos quién puede estar contagiado, ¿verdad? Sí, sería bueno. La verdad sí, está bien fregado, pues como la enfermedad no ha desaparecido todavía, eso sigue, pues. Y aquí andamos, pues, para enfermarlo, pues, cualquier rato, pues. Sí, está bien, porque a veces uno no sabe a quién sube, pues. La verdad que está bien, por mí está bien eso. Algunos empresarios comentan que la situación cada vez se vuelve más complicada para ellos, ya que la pandemia aún sigue afectando el país y muchos pasajeros no cumplen con los protocolos de bioseguridad ya establecidos. Que son medidas de salud básicas como lavarse las manos, usar alcohol gel, usar la mascarilla, no comer durante el viaje en las unidades, no usar el celular a menos que sea para redes sociales. Eso nos ha complicado, ya que las personas no quieren acatarlas y por momentos se nos torna difícil. Por esta razón, han expresado estar en toda la disposición de apoyarlos y crear acercamientos con las autoridades de salud para que puedan ser inmunizados lo más pronto posible. Por lo tanto, ellos son potenciales a ser contagiados con el COVID-19, por lo cual nosotros como empresa estaríamos dispuestos en aportar todos nuestros recursos en que se haga una campaña de vacunación junto con el Ministerio de Salud. Aunque otros difieren con esta opinión y sostienen que van a respetar el plan de vacunación establecido, el cual prioriza a personas de la tercera edad y quienes padecen enfermedades crónicas. Por lo tanto, me siento satisfecho por si hay, digamos, conductores que ya pasan de una edad y todavía trabajan, pues solo es que agarren su teléfono, hablen y que se vacunen. Que si es importante para el transporte colectivo, sí, pero hemos sido respetuosos de lo que ellos llevan en la agenda. Con respecto a las medidas de bioseguridad por parte de los motoristas, aseguran hacer todos los esfuerzos para que se cumplan a cabalidad durante los recorridos. No voy a justificar que si se cometen algunos errores de algunos conductores que no usan mascarilla, pero a diario nosotros por radio, por whatsapp, controles, despacho, se está presionando que debe de andar mascarilla. Hasta la fecha no existe ninguna propuesta oficial para solicitar la inmunización de este sector. Sin embargo, están a la espera de un aviso favorable para que puedan ser vacunados. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.